Bien, entonces arrancamos. Muy buenas tardes a todos y a todos y os damos la bienvenida a este evento final de curso de la experiencia de aprendizaje dinamizado, fundamentos para la igualdad entre mujeres y hombres o como decía nuestro hashtag en redes sociales, aprende igualdad. Yo soy Irene, ya me tenéis muy vista, así que hoy no voy a hablar yo, hoy vamos a daros voz y nos acompañan y me siento muy afortunada de que así sea, muchas personas que han formado parte de una u otra forma de esta experiencia de aprendizaje dinamizado. Así que nada, esperamos que este ratito sirva para que celebremos lo aprendido, lo que nos queda por aprender y las cosas bonitas que nos estamos llevando en esta andadura. Y para ello vamos a contar con la comunidad Aprende Igualdad, que al final es una comunidad de aprendizaje lo que hemos creado, ¿verdad? Una comunidad de alumnado, de profesorado, de expertos y de expertas que hemos construido y que ha sido gracias a vosotros y a vosotras los que estáis aquí ahora mismo escuchándonos y a quienes van a participar y que se ha convertido en una comunidad viva de personas que ha tomado vida propia y que esperamos que vaya mucho más allá de esta experiencia. Así que para empezar, queríamos compartiros, si los datos de la tecnología nos lo permiten, un pequeño vídeo de agradecimiento que os hemos preparado. Así que voy para allá y espero que no me falle. Hoy celebramos el fin de esta primera experiencia de aprendizaje dinamizado Fundamentos para el aguante entre mujeres y hombres, pero hay finales que también son principios. Y si queremos compartir todo lo que hemos caminado juntas y juntas en esta valiosa andadura. Hemos sido más de 2.300 personas en una experiencia de aprendizaje simultáneo creando una comunidad diversa, abierta y participativa de empleadas y empleados públicos profesionales de muy diversos sectores aportando sus visiones con gafas violeta. Hemos trabajado la hair story, pasado de las estadísticas a la realidad cuestionado estereotipos de género sacado nuestra vena artística, cinéfila, literaria y hasta influencer Hemos transversalizado políticas públicas y nos hemos preguntado, ¿qué puedo hacer yo? También hemos contado con grandes compañeras y compañeros de viaje que hemos conocido a través de los eventos dinamizados en directo generando conversaciones muy interesantes en nuestro classroom y redes sociales. Hemos compartido más de 1.300 diarios de aprendizaje en nuestra aula virtual trabajos que además hemos recopilado en el blog de Aprendizaje Conectado de INAP que han demostrado vuestro compromiso, entusiasmo y creatividad. Esta experiencia llega a su fin, pero este viaje es solo el principio la igualdad entre mujeres y hombres, como hemos aprendido, es un reto de toda la sociedad y desde el sector público, vosotras y vosotros, estáis haciendo camino y desde el equipo Aprende Igualdad estamos muy seguras y muy seguros de que nos volveremos a encontrar a lo largo de esta andadura. Muchísimas gracias. Bien, creo que la tecnología ha estado de mi parte, me parece, ¿verdad? Me alegro. Pues entonces, sin extenderme más, quiero dar paso a cinco personas, cinco participantes de esta experiencia que amablemente nos han cedido un ratito de su tiempo para compartirnos sus impresiones y sus experiencias. Así que quiero empezar, voy a empezar con Antonio Hernández Lobo. Antonio Hernández Lobo, que es una de nuestras Twitstars, que tiene una actividad muy interesante, muy valiosa, y ha aprendido también mucho en Twitter. Por favor, os pido que si necesitéis los micros, que si no se forma aquí un poco de ruido. Y como decía, Antonio ha aportado mucho desde su perspectiva como educador y como docente. Y bueno, como tal y como participante del curso, pues le vamos a dar voz para que nos cuente sus impresiones. Así que bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Irene, y a todos los compañeros. Para mí es un placer inmenso, pues, estar aquí en este evento, dentro de esta experiencia de aprendizaje que ha sido fantástica. Que lo decíamos antes fuera de micro, ¿no? O fuera de este evento. Se me ha pasado volando. Y hemos aprendido en ese aprendizaje compartido, colaborativo, pues, todas las cuestiones que se nos planteaban en el curso. Yo soy profesor de enseñanza secundaria de geografía e historia en el Instituto Rey Don García. Esto está en Nájera, en pleno camino de Santiago, en La Rioja. Y aquí nosotros trabajamos, pues, desde secundaria, obligatoria, bachillerato y una carga importante de formación profesional, familias profesionales como administración y finanzas, más madera y mueble. Esta es una localidad donde el mueble es fundamental. De hecho, es una ciudad del mueble, se le conoce así. Electricidad, energías renovables, etcétera, etcétera. Y el planteamiento, cuando nos acercamos a esta experiencia de aprendizaje, debido a esta crisis sanitaria, los que nos dedicamos a la enseñanza, llevamos ya mucho tiempo en este aprendizaje a distancia y conociendo muchísimo más acerca de todo lo que se nos planteaba. Yo quería compartir con ustedes algo que para nosotros este curso ha sido casi novedoso. Nosotros llevamos mucho tiempo preocupados por la orientación profesional. Yo, como tutor de un grupo de segundo de bachillerato, estábamos preocupados por esa orientación profesional que muchas veces se nos dice cómo el género aparece como factor condicionante a la hora de elección de una carrera. Ya los chicos y las chicas están realizando sus pruebas de acceso a la universidad y veíamos fundamental plantear la orientación para la igualdad de oportunidades. Y queríamos compartirlo porque es algo que todos hemos comentado muchísimas veces. A veces el carácter multidimensional de la conducta vocacional de cada chico y de cada chica se refleja en una diversidad de factores que condicionan la elección académico profesional. Y muchas veces esto es condicionante y lo vemos en el día a día. Va a quedar supeditada a las diferentes teorías vocacionales que han puesto énfasis en uno o en otro de acuerdo a ese enfoque, muchísimas veces. Y a pesar de que las chicas y los chicos se encuentran en situaciones de decisiones similares, no nos escondemos de eso, todavía se observan, observamos en el aula grandes diferencias asociadas al género en la elección de los estudios. Hemos visto como las chicas en su mayoría pues siguen eligiendo estudios considerados típicamente femeninos, como puedan ser farmacia, psicología, enfermería, ciencias o relacionadas con la educación, mientras que veíamos como en los varones los estudios cursados tradicionalmente o los considerados tradicionalmente como masculinos eran enseñanzas técnicas, físicas, ciencias, ingenierías, etc. Por eso, y como justamente durante el tiempo que hemos vivido en el curso pues también aparecía ese día de la mujer ingeniera, que lo celebramos también aquí en nuestras redes, yo creo que era importante. Y dentro de esa orientación nosotros lanzamos algunas propuestas. Veíamos, hemos estado viendo todo lo que es el histórico de esa orientación profesional. Y sí que llegamos a una serie de conclusiones que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Sobre todo porque las posibilidades de elección para estas y para estos jóvenes son muy amplias y las chicas continúan, continúan eligiendo estudios considerados tradicionalmente como femeninos, ¿no? Y ahí pues sí que teníamos claro que había que contrarrestar esas influencias recibidas respecto a los estereotipos de sexo o género, evitar la formación muchas veces de esquemas mentales que comporten o no atribuciones, capacidades, responsabilidades y oportunidades distintas según el sexo. Conseguir, por supuesto, que nuestro alumnado, y para eso pues ha habido un trabajo desde el principio de curso, pues una autoimagen positiva basada simplemente pues en sus capacidades y en su personalidad y no limitada, como se ha visto históricamente por razones de género ni de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces veíamos que había que poner énfasis en la motivación, en la motivación para que realicen elecciones no tradicionales y sigan una formación que las cualifique para acceder a un abanico de empleo mucho más diversificado. El ejemplo más llamativo, ¿no? Es que dos alumnas del centro se han inclinado por un ciclo superior de automoción, ¿no? Que parecía que la automoción estaba, bueno, hasta ahora vedada pues un poco o simplemente exclusiva al género masculino. Y estas tres chicas pues se han decidido después de un trabajo individual con ellas a hacer automoción que parecía increíble hasta el momento, ¿no? Es importante también fomentar la implicación de la familia, muchas veces porque nos decían yo quiero hacer automoción, quiero hacer el ciclo superior, pero es que mi padre y mi madre no, vamos, me miran raro, ¿no? Cuando dicen quiero ser mecánica. Pues había ahí un conflicto en la familia, por eso el trabajo y la implicación de la familia en el proceso educativo, para que se potencien esas actitudes de las que estaba hablando antes, era importante para que se diese ese trato igualitario. Intervenir con la familia, con el alumnado, el centro presentando siempre actitudes que favorezcan la igualdad sin condicionantes de género. Por supuesto, actividades curriculares que favorezcan la toma de decisiones, lo que les decía antes, y la transición al mundo del trabajo a través del análisis, muchas veces, de la mujer en la vida profesional. Y, cómo no, eliminando los estereotipos que eso cuesta muchísimo a veces, en los propios manuales escolares, como ya lo hemos dicho a lo largo de todo el curso, en el conjunto del material pedagógico, en los instrumentos de evaluación incluso, en el material que usamos en orientación, tanto desde los departamentos de orientación como en el plan de acción tutorial, era fundamental. Y, cómo no, el lenguaje no sexista para evidenciar la presencia de la mujer desde la realidad lingüística. Y ahí, pues, se aprovechó para el uso de los neutros, ¿no? Y sé que me estoy extendiendo mucho, sé que me estoy pasando del tiempo. Por eso, lo dejo aquí, lo dejo aquí. Y yo creo que si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, porque luego también trabajamos en Historia del Arte y en Historia de España, trabajamos todo lo de la Hair Story, que ya también lo veíamos en el grupo. Y que, a raíz de este curso, tengo que decirles también que para el próximo curso vamos a organizar un grupo de trabajo interdisciplinar y transversal de todo este tema. Yo creo que puede ser bastante positivo y enriquecedor. Y no nos olvidemos. Hay que implicar también al profesorado, que somos muchos. Somos todos hijos de nuestro padre y madre y yo creo que es fundamental. Me gustó algo que escuché en la conversación, creo que fue ayer, con Rosa, con la socióloga de Acoruña, ¿no? Cuando decía, no hay nuevas masculinidades, ¿no? Sino que hay una nueva forma de ver o de actuar por parte del hombre. Yo me considero en ese sentido afortunado y quiero seguir implicándome y quiero seguir trabajando, pues, en pro de la igualdad, ni más ni menos que eso. Yo no pido más. Antonio, Antonio, muchísimas gracias. Qué lujo tenerte, profe. Tienes suerte ahí, ¿eh? La Rioja, los riojanos. Gracias. Es que hay que tener profes cerca siempre, porque siempre siempre... Y lo digo por Antonio, porque, bueno, en nuestro equipo también contamos con docentes, están fran, están María Jesús. Y es que, eso, cuando sabéis enseñar, estéis todo el rato enseñando y no lo pegáis. Y está muy bueno. Muchas gracias. A ti, a ti por estar aquí. Le vamos a dar paso a la siguiente para que no nos vayamos pisando los tiempos. Y la siguiente es Alicia Andradas. Alicia Andradas, igual, no la conocéis tanto por sus redes sociales, sino porque fue la autora de uno de los colas que nos encantó, que publicamos en el blog de Aprendizaje Conectado de Igualdad. Y, bueno, porque el título de Estudio de Aprendizaje ya lo dice todo. Se llama, yo sí me lo creo, entre el paréntesis, pero de la igualdad. Así que, Alicia, bienvenida. Hola, buenas. Lo único, hay una pequeña corrección y espero que esto no destroce el vídeo. No soy Alicia Andradas, sino Alicia González. Perdóname. Tengo otra Alicia encima y se me ha puesto los apellidos. Alicia González. Perdón, perdón, perdón. Nada, nada. No pasa nada. Con este apellido es lo más normal. Bueno, pues, sobre todo quería, la verdad es eso, daros las gracias a todos, no solamente al equipo gestor y organizador, que, bueno, va de eso a aquello de que lo hagáis bien, sino sobre todo a toda la gente que ha estado participando, porque he aprendido bastante, creo que todavía me queda mucho por hacer, pues, no sé, sobre cosas que desconocía, sobre penalistas, instituciones penitenciarias, docencia. Quiero decir, me parece que son campos a los que normalmente uno no llega, ¿no? Y el tener de repente todo ese amplio espectro, todo reunido en un formato de igualdad, en un curso de administración pública, a mí me ha parecido de lo más interesante, porque es como acceder a recursos que normalmente, pues, bueno, te requiere un tiempo, hay que buscarlo y demás, y aquí estamos todos contando nuestra experiencia. Sobre ese punto, la verdad es que yo debo decir que, bueno, trabajo en el Ministerio de Ciencia e Innovación, concretamente en el Instituto Geológico y Minero de España, y creo que además hay algunos compañeros por ahí, que espero que estén, bueno, contentos con lo que voy a decir, pero es verdad que nosotros, desde el área de comunicación y relaciones externas, pues, hemos cogido la bandera de la igualdad y somos bastante insistentes. Entonces, pues, desde que yo entré, pero ya de antes, pues, se han puesto en marcha una serie de herramientas y recursos que a veces parecen pequeñas cosas, pero realmente nos sirven para, pues, por ejemplo, hacer pedagogía con los periodistas. Me refiero, por ejemplo, a creamos un blog, que es el Boletín Gea, en el que damos cabida, pues, a historias en formato de storytelling. Y ahí intentamos dar prioridad a las mujeres del Instituto. Tenemos un tablero en Pinterest que se llama Elisme, también es cosa de mujeres, donde intentamos eliminar ese prejuicio que suele existir de que las ciencias de la Tierra, pues, son una cosa de hombres, barbudos, de señor con bota y bigote. Y, entonces, durante todo este tiempo, pues, lo que hemos procurado es hacer acciones, en este caso siempre positivas y diversas, pues, desde, no sé si ahora podéis ver, porque estoy intentando compartir la pantalla, pero lo mismo es, no me permite, pero, bueno, lo intentaré de nuevo. Pues, hemos desarrollado, pues, desde entrevistas con una de las directoras de infraestructuras, ¿no?, que es una rara avis, porque normalmente en la administración no hay demasiadas y nosotros tenemos la suerte de tener una de ellas con nosotros, que es Isabel Rábano, experta en trilobites y en otro montón de cosas y, además, una ferviente creyente en la igualdad. También hemos hecho muchas acciones con Ana Rodrigo, que es directora del Museo Geominero y, gracias a que no solamente ella, sino toda la gente de la casa se lo cree y los que no se lo creen, pues, somos absolutamente persistentes, pues, hemos hecho, por ejemplo, actividades como justo antes de la pandemia, coincidiendo con el día 8 de marzo y el día de la niña y la ciencia, pues, una actividad que se llamaba Mamá, ¿qué haces?, que, bueno, también suscitó una cierta polémica, ¿no?, porque había quien nos decía, pues, no todas las mujeres tienen que ser madres y nosotros dijimos, bueno, hemos hecho acciones individualizadas, un año dedicado a las científicas en general, otro año dedicado a las madres, porque entendemos que, más allá del prejuicio de que ser científica o técnica, normalmente se suele atribuir a hombres, ¿no?, y los propios medios, a veces, tú les pasas el contacto de un investigador y te dicen, no, no, pero quiero hablar con su jefe y dices, ya, pero quien lleva el proyecto es ella y no él, pues, aparte de eso, nosotros lo que hemos intentado es que se vea también la dificultad extrema de llevar una trayectoria profesional en un mundo tan exigente como el de la ciencia siendo mujer, ¿no?, porque ahora en la cuarentena lo hemos visto todos, pero ellas lo hacen habitualmente, ¿no?, y en las estadísticas que hemos podido ver a lo largo del curso, pues, yo creo que habéis comprobado el sesgo que existe cuando una mujer científica, pues, en cierto modo, a veces se tiene que ver obligada elegir entre o desarrollar su trayectoria como investigadora o ser madre, ¿no?, y a veces se van perdiendo por el camino esas aportaciones de mujeres. Y, bueno, la verdad es que yo no creo haber sido una participante en el curso muy convencional porque, como decía Irene, pues, me dio por hacer collage, es decir, intenté tomármelo como algo que, dado que tenía muy poco tiempo, intentar hacer algo creativo, que es lo mío, porque yo antes de la ciencia he estado especializada durante mucho tiempo en cultura y demás, y entonces, pues, lo utilicé como una forma creativa de expresarme y vincularlo con las cosas que me interesan de la igualdad, ¿no?, pues, por ejemplo, esas entradas sobre el negacionismo, que me parece muy preocupante, ¿no?, la deriva que está tomando ahora la política y, bueno, también la intentar aportar, porque había algún compañero que decía que en ese recorrido de Herstóricas no había demasiadas mujeres españolas y, bueno, por eso se me ocurrió el recuperar ese artículo, más allá de la autopublicidad, que no suelo ser muy dada a ello, aunque ahora, bueno, habréis visto que la última entrada la he colgado en mi blog personal, porque había quien me había dicho, pues, envíanos a algo para que podamos leer más cosas, ¿no?, reseñas de mujeres y cosas así, pues, yo quise hablar de ese proyecto, que me parece que no salió apenas en ningún sitio, que es el proyecto de Bieses, que es una investigación de la Universidad Complutense relacionada con mujeres desde el siglo XVI hasta el XIX, a veces pequeños fragmentos, ¿no?, apenas una carta y a veces novela, ensayo, pero que te demuestra, bueno, pues, no solamente que la mujer ha estado recluida en otro lugar que quizá no le correspondía, sino a mí me ha hecho pensar bastante en la teoría del mainstream, ¿no?, cuántas cosas no nos habremos perdido, no solamente de mujeres, también de hombres, porque no respondían al catálogo aceptado en ese momento dominante, ¿no?, entonces, bueno, como sigo teniendo problemas para intentar compartir mi pantalla y ya empieza a ser cómo a veces somos nosotras mismas las mujeres las que, sobre todo en las nuevas tecnologías, en lugar de aprovechar para plasmar la imagen que nos gustaría tener, pues, precisamente lo que hacemos es una repetición de los patrones, y seguimos la senda de los integrados, ¿no?, que diría Humberto Eco, ¿no?, mantenemos el estereotipo de la mujer dócil, sumisa, bien vestida, atractiva, y somos nosotras las que cargamos con el espejo en el que nos miran los otros, ¿no?, en lugar de, precisamente, aprovechar esas nuevas tecnologías para abrir el abismo, ¿no?, y mostrar quiénes somos verdaderamente, ¿no?, pero bueno, cada vez yo creo que somos más las que estamos en esa senda y, bueno, si es eso, si os apetece, pues, durante mi experiencia como crítica cultural, pues, quiero decir, hay muchísimas mujeres que yo he reseñado con cosas súper interesantes y hay espacio para retomarlas, incluso algunas que, bueno, gracias a este curso yo me he encontrado con alguna escritora serbia ya fallecida a la que entrevisté y que me hizo reflexionar sobre eso, sobre los mapas urbanos y cómo la gente está desaparecida, ¿no?, principalmente las mujeres, así que todavía tenemos sitio para intentar ubicarnos en el mapa, ¿qué diría un valenciano?, y creo que nada más, muchas gracias por haberme dado la palabra y espero no haberos contado ninguna cosa aburrida en una tarde de viernes caluroso. Alicia, de aburrida nada, o sea, ciencia, comunicación, Humberto Eco, que yo soy muy fan, y bueno, yo me quedo personalmente con ganas de ver esa presentación, pero invito a que la compartamos en los diarios de aprendizaje, porque yo estoy abonada a tu diario de aprendizaje ya y dices que hay más que es otro por ahí, así que de aquí seguro que te nace Fologos porque es muy interesante lo que cuentas y hay muchísimo trabajo de años de investigación y de trabajo de como comunicadora y ahora como empleada pública detrás, así que te doy muchísimas las gracias por haberlo compartido y seguimos, seguimos siguiéndonos. Le quedo con una cosa que decía Alicia precisamente, que era eso, la diversidad con la que hemos contado en esta experiencia de aprendizaje, yo personalmente lo comentaba ayer con un par de alumnos en los mensajes privados, he aprendido mucho de instituciones penitenciarias, porque para mí era un ámbito bastante desconocido y en el que hay mucho que reflexionar y mucho que trabajar, y por ello le quiero dar la bienvenida a Juan Manuel Antúnez, Juan Manuel Antúnez trabaja en instituciones penitenciarias, si no me equivoco y además él nos comentaba que empezó Twitter de cero con esta experiencia, también el diario de aprendizaje de cero y ha sido como un cuento. Bueno, bueno, con muchas cosas de cero, por lo que estáis viendo. No, no, pero mira, al final has cogido carrería, así que bienvenido. A mí me gusta integrarme en todo lo que sean las tecnologías y en todas las cosas, pues bueno, bueno, pues en primer lugar pues agradeceros, por supuesto, que me hayáis elegido, por supuesto, para participar y por supuesto, bueno, me presento primero, me llamo Juan Manuel Antúnez, soy funcionario de prisiones de hace ya 28 años, son bastantes años, por supuesto. He trabajado en contacto con los presos 21 años, bueno, soy también criminólogo y bueno, pues la verdad que el curso me ha fascinado en cuanto a su dinámica, en cuanto a su aportación de contenidos, en la participación tan masiva que ha habido por parte de todos los compañeros que hemos participado, por supuesto, y seguro que muchos nos habrán quedado y nos habremos quedado todos con ganas de aportar mucho más. La verdad que el curso se nos hace también pequeño, pues porque son muchísimos contenidos y nos gustaría haber profundizado mucho más en ellos, ¿no? Yo me quedo con algunos de ellos porque para mí han sido algunos de ellos pues novedosos, ¿no? Pues quería diseñar algunos de ellos, como por ejemplo la herramienta del EJ, que bueno, que es una herramienta de la Unión Europea, ¿no?, para valorar esas desigualdades que hay a nivel europeo. También la diferencia entre igualdad y equidad de género, que creo que ha sido importante. La metáfora, por supuesto, de la jafa violeta, ¿no?, creo que nos ha llenado a todos y nos ha llegado a todos, por supuesto. En el tema de la gestoica, como hemos hablado, son cosas que nos han implicado muchísimo porque son novedosas, pero que además nos han enganchado, nos han enganchado hasta el punto de participar todos, muchos, ¿no? Bueno, luego yo he presentado algún trabajo dentro de mi blog, por supuesto, alguno relacionado con mi trabajo y para centrarme un poco más en lo relacionado a mi trabajo, pues quería comentaros particularmente que efectivamente es un mundo, pues, que es una administración, es un mundo en el que trabajamos, pues, que siempre he sido un hombre de hombres mayoritariamente, por supuesto, pues porque yo entré en el año 91 y efectivamente yo allí dentro no más que había hombres por todo sitio, entre funcionarios que éramos todos hombres, para esos que todas eran hombres, de vez en cuando entraba alguna educadora o alguna maestra que hacía algún curso de EGB, entonces, claro, y, bueno, pues eran poquitas las personas que se podían encontrar con los dedos de una mano, mujeres que entraban dentro a dar algún tipo de clima de formación a los internos, que, bueno, que… Pero, bueno, pues en estos 28 años ha habido muchísimos cambios, por supuesto, a nivel legislativo, a nivel social y en las prisiones, por supuesto, pues ha sido un punto más en el que ha habido esa transformación, muy lentamente, por supuesto, porque es un ambiente, por supuesto, más… Pues no deja de ser de hombres, no deja de ser de hombres, pues porque hay mucha población reclusa que es de hombres. Yo en uno de mis trabajos que he presentado, en el modelo 4, precisamente hago referencia a esto, pues porque evidentemente he mirado simplemente la cuantía del año 2019 y es el 92,5% de hombres los que son presos, ¿no?, ante un 7,5% de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues se plantea un problema y una especie de conflicto. El conflicto, pues porque también he mirado que ¿qué tanto por ciento dentro de la Administración penitenciaria eran mujeres? Era un 28% de mujeres son funcionarias o forman parte de la Administración penitenciaria, ¿no? De alguna manera hay una desproporción en cuanto a números de internas y personal funcionario adscrito a la Administración penitenciaria. Evidentemente estamos sujetos, porque también lo aporté así, que dentro de la Ley Orgánica 3.2007 de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, dentro de su cláusula trigésima, efectivamente hace mención a los cuerpos del cuerpo de ayudante y cuerpo especial de las instituciones penitenciarias. Y en ese momento fue en el 2007 cuando, a raíz de esta ley, se formuló una instrucción que lo que hizo esa instrucción es precisamente unificar las escalas masculinas y femeninas que había hasta entonces dentro del cuerpo de ayudante y instituciones penitenciarias. Eso era una cosa impensable hasta ese momento, porque ya la Guardia Civil y la Policía Nacional ya lo tenían integrado. Había policías de Guardia Civil, mujeres y hombres, pero dentro del cuerpo de instituciones penitenciarias no los había. O sea, que éramos las de la Administración casi que el último cuerpo en el que se accedía como una escala única, o era masculina o femenina. Bueno, pues ahí hubo un avance en ese sentido y, efectivamente, a lo largo de todos estos años se ha podido ver y se ha podido comprobar que ha habido muchas funcionarias que han entrado a trabajar dentro de la parte de hombres, como decíamos antes. Eso es algo significativo y, bueno, choca con lo que hablábamos antes, ¿no? Que, efectivamente, al ser tan grande el volumen de presos que hay masculinos, nos vemos ante un problema. Y que esto, en principio, no está generando todavía ningún tipo de discrepancia ni de asunto conflictivo ni problema. Pero sí es verdad que las funcionarias tienen que prestar en módulos de hombres servicios junto a un hombre funcionario. Porque, más que nada, lo que hace la institución es regular precisamente que en los módulos donde estén los presos hombres debe de costar siempre uno del mismo sexo, ¿no? Del mismo sexo. Entonces, bueno, evidentemente, hasta ahora no genera ningún conflicto, pero sí llegará un momento, a lo mejor no lo sabemos, en el que muchas veces las mujeres para este tipo de asuntos, el tema de las oposiciones y tal, son mucho más vivas o se integran más o se esfuerzan más o sacan muy bien las oposiciones. Y, evidentemente, están entrando bastantes mujeres ahora mismo funcionarias que a nosotros, pues, bueno, en la prisión últimamente, de las últimas incorporaciones que ha habido, pues, un 60 o 70% habían sido todas mujeres, ¿no? Entonces, se están viendo cada vez más las mujeres y participando más en ese mundo mujeres funcionarias que la que había anteriormente, claro. Entonces, bueno, pues, ese simple detalle que quería anotar. Y luego también deciros que, bueno, que me ha encantado muchísimo el tema. Podría estar aquí hablando de muchos de ellos, que incluso habíais un pequeño borrador por aquí. Quiero significar también, pues, sobre todo la educación, ¿no? Creo que es una cosa importantísima, importantísima. Creo que es una cuestión, como hablaba antes Antonio Hernández, que había dicho que efectivamente quería introducir en su curso próximo este tipo de material. Pues, creo que es importante la educación, ¿no? Porque yo, desde la criminología, en su momento se estudiaba perfectamente cómo la educación es la base para cualquier, para que las personas se desarrollen dentro de, no solamente de igualdad, ¿no? Porque, al fin y al cabo, es un asunto importante. Pero en todos los sectores de la sociedad, la educación forma parte de esa base necesaria para que las personas puedan desarrollarse en igualdad y, por supuesto, en todos los sentidos, ¿no? Yo recuerdo en la criminología que, como la educación formaba parte de esa primera prevención primaria, que le llaman, esa prevención primaria es eso, precisamente. La educación, pero además de la educación es la familia, son los amigos, es el círculo en el que tenemos más cercano y es como nos desarrollamos, al fin y al cabo, desde nuestros primeros años de vida. Entonces, esa es una parte muy esencial dentro de las personas y cómo las personas nos vamos desarrollando conforme a esos valores que vamos también adquiriendo desde muy jóvenes. Y eso, al fin y al cabo, es muy importante porque, al final, desarrollamos todas estas cuestiones que estamos planteando ahora tienen un origen. En la criminología, en estos días, muchas veces, no solamente los comportamientos humanos y delictivos, en este caso, pero también cuestiones como esta, ¿no? Cuestiones que, si son atajadas desde la infancia o desde temprana edad, por supuesto, podemos tener muchísimos mejores resultados luego en edades mucho más avanzadas, ¿no? Bueno, yo quería terminar con eso, precisamente con el tema de la educación, que es un tema muy importante. Y, bueno, reseñar un tema que también se me había pasado, era que, efectivamente, en las presiones, sí, sí, es verdad que seguimos observando ese tipo de roles todavía en los programas de formación, como muchas veces los programas vienen de formación, vienen para las internas que están presas, vienen destinados programas de peluquería o de estetición o programas relacionados con estereotipos muy marcados femeninos y a los hombres les llega, pues, precisamente, pues, al menos un curso de albañilería o de electricidad o de mantenimiento, en fin, todos roles muy marcados dentro de la sociedad, que se transmiten también algunas veces dentro de las presiones, como formación y que, al fin y al cabo, pues, no dejamos de descasillarnos o desencasillarnos de ese tipo de encuadres, ¿no? Pero, bueno, al fin y al cabo, evidentemente, estamos siempre, por supuesto, los funcionarios pendientes de que, por supuesto, todo se desarrolle con normalidad en nuestro trabajo y, efectivamente, pues, manteniendo, sobre todo, un respeto mutuo como personas y como hombre y mujer, con distintos sexos y manteniendo, por supuesto, una coherencia en todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, y no sé si se me olvida alguna cosa más, quizás te hubiera dado alguna cosa más en mi cabeza y ahora mismo, pues, se me haya pasado. Pero, bueno, simplemente significan tres cosas que esa, precisamente, que ha cambiado mucho lo que es la presión en su evolución, estos 28 años que llevo yo, se han observado muchos detalles en ese sentido. No deja todavía de ser también un estereotipo el hecho de que las educadoras, las trabajadoras sociales sean mujeres, como asistentas e incluso ese tema asistencial, por ejemplo, también las enfermeras o auxiliares de enfermería siguen siendo mayoritariamente mujeres. Está todo como muy, también, estereotipado, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Pero, bueno, eso es una cuestión puramente de elección, muchas veces, del personal, de las personas, cuando eligen sus carreras o su destino profesional, el que les ha llevado a esto, ¿no? Y, por último, simplemente, pues, agradecer, por supuesto, pues, a todos, a todos, pues, la atención que habéis tenido con todos nosotros. Por supuesto, ha sido un curso que me ha encantado haberlo hecho y, nada, pues, quizás un agradecimiento en especial, pues, a Irene, a Fran, a Adrián, que han formado más parte del grupo en el que yo quizás haya estado y quizás haya tenido más contacto con ellos, por supuesto, a Inmaculada, a María Jesús y a Patricia, por vuestro trabajo, que ha sido, pues, muy bueno, muy bien estructurado y que nos ha mostrado una cantidad de recursos y de material que, efectivamente, pues, ha sido inmenso, ¿no?, y que nos hubiera gustado haberle dedicado mucho más tiempo y, bueno, que hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no?, pero que encantado de haber participado con nosotros en todo esto. Pues, gracias a ti, Juan Manuel, porque, además, de verdad, que consideramos que era muy necesario sacar toda esa realidad y instrucciones penitenciarias, ¿no?, abrirla a la sociedad y que aprendiéramos. Y, encima, también nos has hablado de criminología, que era la otra patita que también es muy interesante y que también tiene una perspectiva y un enfoque de género en trabajar. Así que, de verdad, muchísimo. Sí, bueno, la criminología, la verdad, que estudia mucho los comportamientos de las personas, ¿no?, y por eso daba una atención siempre en el tema de la educación, ¿no? Como decía Antonio Hernández, que era muy importante la educación. La educación, todo lo que se haga en la base, en los institutos, incluso, yo, para mí, que debería darme una asignatura dedicada a todos estos valores, a montones de cosas que se plantean en la sociedad, que muchas veces no le hacemos mucho caso, pero que son muy importantes para formarnos como personas, sobre todo. Pues sí, pues hay que agradecer también a LINAP este tipo de iniciativas, porque la verdad que son muy valiosas para eso, para hacer trabajo en valores cívicos, ¿no?, tan necesarios. Efectivamente. Voy a, no me quiero, espero no equivocarme presentándola, porque creo que tenemos a la flamante nueva comandante de puesto de Zamora, si no lo digo mal, que es Anacatia, Anacatia Pérez Gil, es un referente en materia de trabajar igualdad dentro del cuerpo de la Guardia Civil. Nos ha dicho que, nos ha dicho antes fuera de cámaras que había estado en televisión española, así que para ti esto entiendo que ya es pan comido, pero muchísimas gracias por estar aquí, y qué suerte tener a las mujeres comprometidas de la Guardia Civil aquí en Aprende Igualdad con nosotros. Bienvenida. Estás muteada, creo, del micrófono. A ver. ¿Tienes que quitar el silenciamiento del micro? Lo sigues teniendo silenciado. Si quieres, no la escucháis, ¿verdad?, los demás tampoco. Pues espera, si quieres Anacatia intenta salir y volver a entrar y le damos paso a la otra compañera y luego te damos paso a ti. Ahora sí, ahora sí, perfecto, perfecto. Me disculpa. Disculpa, Irene, voy a ser lo más breve posible. Quiero darles las gracias en primer lugar, tanto a ti como a Fran como a Adrián, por supuesto a Antonio, a Alicia y a Juan Manuel por su exposición. Y bueno, aunque has dicho que mi nombre es Anacatia Pérez Gil y que soy la flamante condante del puesto de Zamora, pues eso era, quería empezar por ahí por presentarme, ¿vale? Soy Guardia Civil, actualmente perteneco a la escala de suboficiales, trabajo en Zamora, ingresé en el 1993, pertenezco a la quinta promoción de Mujeres y ¿por qué la experiencia de aprendizaje dinamizada fundamento sobre la igualdad entre mujeres y hombres? ¿Por qué? Pues esto va íntimamente relacionado precisamente con el reto semanal del módulo 4. Se nos pedía que hiciéramos un ejercicio de introspección y que nos preguntáramos qué podemos hacer cada una de las personas desde nuestra posición como empleadas y empleados públicos para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres. Actualmente es un campo muy amplio. Se puede poner en el foco muchísimas cuestiones que ayudarían de manera clara y directa a dar mayor impulso a la igualdad dentro de la Administración General del Estado porque aunque hemos avanzado en los últimos años y existen recursos legales para mejorar, estos mismos recursos aún no están lo suficientemente implementados como podría pensarse. Una cosa es la teoría y la normativa existente de Campari engloba todos relacionados a materia de igualdad de oportunidades y otra y muy clara lo que llega y cómo llega a cada puesto de trabajo esté donde esté dentro de la Administración General del Estado. Efectivamente, en la práctica vemos que los números mejoran, pero el avance es lento. Y lo que es más importante, hay situaciones, incidencias en determinadas cuestiones tan sensibles como el acoso sexual o por razón de sexo, que con que solo haya una incidencia ya debe ser considerada como muy grave. Por esto, hoy yo quiero poner el foco en la educación, en la formación y la sensibilización de igualdad de oportunidades como base fundamental para conseguir nuestro reto, el reto de todos nosotros, que no es otro que la igualdad real en todas las esferas de la sociedad y en la Administración General del Estado en particular. Y esta formación debe comenzar por cada persona. Debemos tener la responsabilidad de pensar que la igualdad es una cuestión técnica y por ello requiere de formación específica. Educarnos para ser conocedores y conocedoras de la realidad. Ser conscientes, no meramente espectadores de una realidad que nos atañe a todos por igual, hombres y mujeres. La consecución de la igualdad es un trabajo de todos, eso siempre me gusta decirlo y reiterarlo, de hombres y de mujeres. Y la conseguiremos todos juntos. Esto es así, esto no hay vuelta de hoja. Mi despertar, y la verdad es que voy a hablar un poquito de mí porque creo que eso es bueno para... Es bueno hablar de experiencias y más en este foro de aprendizaje. Ese momento en el que te das cuenta que no está siendo tratada de igual manera que un hombre y que además te das cuenta que generan el resto de las mujeres de tu propia organización, en mi caso en la Guardia Civil, tuvieron el empleo que tuvieron o la responsabilidad que te hubiera correspondido en el... Ese despertar fue importantísimo. Ese ya no hay vuelta atrás. Fue un tortazo a mano abierta que me dieron. Nadie se lleva un gaño. Esto no pasa de la noche a la mañana. No puedo hacer un curso en el INAP, ya te llega. La educación y formación en materia de igualdad me ha venido ayudando estos años a comprender situación, valorar mi propio trabajo, entender cuestiones importantes y sobre todo, ¿qué es más importante de todo? Ser consciente, y vuelvo a decir, de la importancia que tiene, no solo cuestionar y denunciar en su caso, en el lado del caso, las situaciones anómalas, sino contribuir con mi día a día para que estas situaciones reprochables bajo las gafas violetas se den en menor medida, se cambien en lo que se pueda, y vayamos mejorando como organización en concreto y como sociedad en el plano general. Empezar por una misma. Bien decíamos que la Administración General del Estado es referente para que otras organizaciones y empresas sigan el camino y la senda, y en todo lo relacionado con la igualdad y mucho más, esto lo hemos visto durante el curso. Yo ingresé en la Guardia Civil en el año 1993, como ya les había dicho antes, sin antecedentes familiares, por lo que no conocía casi nada a la institución por dentro. Mi vocación era total. Desde mi ingreso actué con una lealtad inquebrantada y con muchísimo amor por mi trabajo. Estaba donde quería estar. Entendía que era un trabajo de hombre, y con 19 años, que fue la edad por la que yo ingresé, feliz por ser Guardia Civil, mi pensamiento siempre fue, me han dejado entrar, hago lo que se espera de mí. ¿Y qué creía yo que se esperaba de mí? Pues trabajar como un hombre, comportarme como un hombre, no usaba maquillaje, no arreglaba la uniformidad que me había sido entregada, pese a que estaba diseñada para hombres en aquellas primeras promociones, nos daban ropa de hombre, me relacionaba con ellos como un compañero, o asumía el rol que en aquellos momentos pensé que era lo que me correspondía. Mi error, eso evidentemente lo he visto después, es que ellos a mí no me veían como un hombre. Yo era una mujer. Y ellos veían bien. Yo era una mujer. Quiero contarles, hacer mención, varias situaciones vividas en esos primeros años que me parecen interesantes contarlas ahora. Para que conozcan aquel momento en el que cuando yo ingresé en la Guardia Civil y llevarles a la realidad que yo he podido vivir a lo largo de todos estos años. Era mi primer año en la Guardia Civil, estaba haciendo las prácticas, era el año 1994. Y recuerdo que estaba haciendo, en el cuartel donde estaba destinada, estaba haciendo limpieza de vehículos oficiales. De vez en cuando, algún componente del puesto, normalmente los más jóvenes, nos toca limpiar los vehículos oficiales. Y siendo tan formal como soy, que soy demasiado formal, y ahora recordando que el momento, porque jamás lo he olvidado, estaría dejando los vehículos impecables, estoy seguro, a la medida que se pudiera. Recordamos que el parking de la Guardia Civil ha sido, en aquellos entonces no era como el de hoy. No tienen los coches que tienen hoy. Y salió por el estado de puertas y me dijo, viendo el coche como lo estaba dejando, y dice, oye, si me limpias mi coche y me lo dejas igual de limpio, te echo tres polvos sin sacarla. Tal cual. Por supuesto, había otro compañero de paisano, que andaba por el patio, que le dio la gracia. Yo entiendo que sin espectadores, que ya se sabe, la broma no mola tanto. Yo me quedé callada, no fui capaz de decir nada, absolutamente nada. Y no sé, no dije nada. A mí aquello me impactó. Yo soy canaria, he vivido con una madre que ha sido profesora toda la vida, maestra toda la vida, se jubiló después de 42 años dando clases, y siempre nos ha tratado con ese cariño, esa forma de hablar canaria, de amor y tal. Y aquello en península que me pasó, me impactó. Y quiero indicar que ambos guardias civiles, aquellos dos guardias civiles, habían ingresado solamente un año antes que yo, que nadie se lleve a engaño. Y otro comentario que hicieron mis compañeros, en varias ocasiones, en los primeros años que yo ingresé en la Guardia Civil, pero que lo hacían en plan bien, quiero decir, que te lo decían convencido de que era lo que tenían que decirte, era que yo, ingresando yo, como mujer, le estaba quitando un puesto de trabajo a un hombre. Y esto, yo creo que lo oí durante los seis o siete primeros años, desde mi ingreso. Hay actividades similares en aquellos primeros años, debo confesar que sí, que las hubo, pero cada una de ellas, yo las fui normalizando, asumiendo como que eran parte de mi trabajo. Era el precio que yo tenía que pagar por estar allí. Al fin y al cabo, esos comentarios o situaciones no me iban a echar para atrás, ni me iban a amedrentar. Yo seguía vista al frente, pero tampoco hacía nada para callar aquellas situaciones. Se oía por ahí, si alguna compañera que había tenido algún problema, por ser mujer, y rápidamente yo pensaba, que eso a mí no me pasaría. Claro, claro, yo era muy trabajadora, programaba mi trabajo y yo no haría un tachón en mi expediente, pensando que equivocada estaba. Siempre lo he pensado, que equivocada estaba. Durante los primeros 15 años de la Guardia Civil, he de confesarles que he pasado por diferentes etapas para adaptarme a la gran oportunidad que me habían dado de poder ser lo que siempre había querido ser. No recuerdo exactamente en qué orden, pero emocionalmente he pasado por las siguientes fases como mujer. Cuando los compañeros hablaban mal de las mujeres, o hacían comentarios, o chistes negativos hacia las mujeres, quedarme callada, como ya les he contado. No decir nada. Pero sí que sentía que mis tripas lo sufrían. Esta la recuerdo como la primera fase a los 19 años. No decía nada, pero sabía que algo en mi interior no me gustaba. Luego pasé a la fase de enfadarme, ponerme brava, decirles esto o lo otro, explicarles, intentar en serio, hacerles cambiar de opinión y que vieran el valor de las mujeres. Era agotador, realmente agotador. Cansada de esto, pasé a la fase de oírles hablar, comentar y dejarles. Que me entrara por un oído y me saliera por otro. Esta vez, sí recuerdo que en esta fase no se me ponía tan mal cuerpo. Yo creo que estaba la veteranía, iba en aumento y reconocía el escaso valor que debía dar, no solo al comentario, sino a la persona que lo vomitaba hacia mí. Eso sí lo recuerdo. Un día cansada de ver que querían picarte y respondí con un chiste de similares características a los suyos. Eran muy similares. Y ahí observé que me empezaron a dejar en paz. Que ya no tenía que aguantar tantas bobadas. O sea, yo hice un chiste sobre la mujer peyorativo, sobre las mujeres. No sé si realmente porque a ellos les resultaba gracioso que la mujer, no sé si porque yo no me picara o no me enfadara o que comprobaba. Entonces, que realmente hacer ese chiste sobre mujeres también negativo era una de ellos. Pero debo confesar que lo hice para mayor tranquilidad emocional y laboral. Eso sí lo recuerdo. Tuve ahí una época mucho más tranquila con mis propios compañeros. Digamos que te sientes más integrada o te autoengañas creyendo que estás más integrada por eso realmente. Quiero hacer valer aquí ahora mismo que declaro que los compañeros por los que he tenido el placer de trabajar han tenido no todos los compañeros por los que he tenido el placer de trabajar han tenido esa actitud conmigo. Esto es importante decirlo. Fueron los menos, muy pocos, poquísimos. Pero tienen que entender que hablan en un contexto de 15 años en 7 destinos diferentes. Aragón, Cataluña y Canarias. Y siempre que hablo de compañeros con los que me suceden este tipo de cosas me refiero a guardias civiles de mi mismo empleo en aquellos entonces. Curiosamente en estos compañeros que siempre han intentado picarme o siempre han tenido palabras desfavorables y a las mujeres en general tienen una particularidad que se dio en cada caso y es bueno que la diga aquí. Todos esos comentarios, esos chistes negativos, palabras de desprecio siempre llegaron de hombres que sus edades giraban en torno a la mía. Esos terribles guardias civiles de bigote y barbuquejo mirado al frente y rectitud sin límite los que llamamos caimanes y que todos nos imaginamos ahora mismo todos los que me están todos ustedes que me están oyendo han tenido conmigo un respeto el respeto que cualquier persona merece. Han sido conmigo siempre muy respetuosos. Les tengo súper cariño y aprecio a toda esta generación anterior que ha sabido tratar para mí y creo que por supuesto tratar a todas las mujeres y estoy segura que para ellos tampoco fue mucho más impactante trabajar con mujeres en la Guardia Civil en aquellos primeros años que para los más nuevos pero supieron dentro de sus propios recursos gestionarlo de manera diferente. Un día ya siendo suboficial comencé a ver yo cuando nací cuando me desperté pues creo que mi despertar ya habría comenzado sin yo ser consciente de que eso sucedía pero empecé a ver las cosas que a mí me pasaban no le pasaban a otros compañeros suboficiales mandos si había ganado con el ascenso que los Guardias Civiles ya no me hacían bromas ni desconsideraciones ni chistes fuera de lugar entiendo que en mi cara entendía que sí existían esos comentarios pero efectivamente no delante de mí y un hecho lleva a otro y continué mi despertar observando la realidad llegando a la realidad encajando que existe desigualdad en la institución a la que yo tanto amo que yo misma la estaba viviendo solo por el simple hecho de ser mujer en esta institución no me creo ni me voy a creer jamás tras 27 años que llevo a la Guardia Civil que ninguna mujer Guardia Civil me diga a estas alturas que jamás de los jamás jamás estando en la Guardia Civil ha tenido ningún tipo de discriminación porque esto no es solo una cuestión de ella es evidente es una cuestión de la persona de las personas o las personas con las que trabajes y cómo te vea ella y cuánto de sensible y empático lo será o lo es con las mujeres Un momento te corto porque me he quedado escuchando que se me ha ido el tiempo total que estaba centrada en tal dos minutillos porque la otra ponente se tiene que marchar también entonces para que no se nos desajusten mucho los tiempos discúlpame pues 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 la finalidad a la que quiero llevarles todo esto porque quiero hacerles ver que la educación la formación educación sensibilizar en la igualdad en la presencia de las mujeres como decía Juan Manuel la necesidad que haya representación como decía Antonio en los colegios en la educación eso es fundamental y eso es lo que les quiero hacer ver en la Guardia Civil una de las cosas que se han potenciado y que yo siempre he potenciado desde que estoy dentro implicada es siempre la educación a todos los niveles y para todos los empleos importantísimo desde la directora general hasta la última el último o la última Guardia Civil que haya ingresado no doy más no no robo más tiempo pensé que había sido menos tiempo porque había utilizado Irene me ha hecho ver que no gracias a todos y a todas y espero que hayan disfrutado con mi exposición no nos ha robado nada al revés nos ha regalado tiempo no tú no te preocupes era porque tenemos una ponente que se tiene que marchar pero te quería comentar antes de darte las gracias que eso que cuentas también es head story es head story actual pero es head story y además que interesante y que importante es tener testimonios en primera persona de mujeres como tú que lo han vivido que lo cuentan y que lo cuentan además con esa firmeza y con esa manera de decir yo he estado aquí he pasado por esto y he tomado estas decisiones y ahora mira que suerte poder contar con alguien como tú en el cuerpo y no solo en el cuerpo sino en experiencias como esta dándonos ese testimonio y ahora nos vamos a marchar de punta a punta estábamos en Canarias bueno entre Canarias y Zamora y nos vamos a y nos vamos a Galicia y queremos dar la bienvenida a la última de las participantes que es una fiesta de fin de curso se tiene que arreglar un poco como toda buena fiesta y damos la bienvenida a Eva Ovenza Eva Ovenza Perreira es psicóloga y especialista en género y trabaja ahora mismo como típica de igual de expresión de políticas públicas y de la participación de A Coruña y lleva 13 años trabajando trabajando en esto que es muy bueno estar alguien aquí de los especiales y de la compañera y bienvenida muchas gracias muchas gracias por dejarme participar en este evento y poder compartir con todos vosotros y vosotras pues una pequeña autoevaluación o una pequeña reflexión sobre esta experiencia de aprendizaje conectado como bien decías pues yo llevo no muchos años dedicada a las políticas públicas de igualdad de género tanto desde el ámbito de la consultoría social como desde la responsabilidad social empresarial y los últimos casi ya 11 años desde el ámbito de las administraciones públicas creo que los avances aunque no son suficientes creo que los avances son continuos que poco a poco vamos alcanzando pequeños retos de manera muy lenta pero sí que creo que han sido cambios transformadores en la sociedad mi expectativa ante este curso cuando tuve la oportunidad de inscribirme reconozco que me interesó mucho el contenido pero me fascinó la metodología poder participar en un aprendizaje conectado un aprendizaje dinamitado en el que poder construir entre todos y todas el conocimiento de la igualdad de género me parecía un reto la verdad porque todos los compañeros y compañeras pertenecen a sectores y ámbitos muy diferentes entonces me parecía tremendamente interesante estas cinco semanas de viaje la verdad que yo creo que nos ha dado mucho más que a conocer el fundamento de las políticas de la igualdad hemos generado un montón de conocimiento hemos hablado de conceptos básicos y conceptos normativos pero hemos llegado incluso a ahondar en estrategias duales en planificación en presupuestos con perspectiva de género en evaluación de impacto o sea no sé si somos conscientes de que hemos avanzado un montón en nuestro conocimiento y que tenemos un montón de información y de recursos para poder seguir trabajando y enriqueciéndonos con todo este material yo os mentiría si os digo que lo he leído todo no pero os prometo que tengo muchísimas ganas de leer muchísimos diarios de aprendizaje de muchos compañeros y compañeras que los tengo ahí señalados porque tengo necesidad de leeros porque hay ámbitos muy interesantes de los cuales yo también tenía muchísimo desconocimiento entonces también os quiero dar las gracias por eso por haber sido tan generosos y tan generosas por transmitir vuestra realidad y vuestras reflexiones y vuestros pensamientos de todo lo que hemos trabajado hay muchísimas cosas que podría señalar pero me ha encantado cómo hemos conseguido plasmar la transversalidad soy una firme defensora del enfoque dual de la transversalidad de género para alcanzar una igualdad real y considero que en este curso ha sido un gran ejemplo este aprendizaje ha sido un gran ejemplo de transversalidad de la igualdad de género en el urbanismo hemos hablado de movilidad hemos hablado de instituciones convenciarias de seguridad de economía de educación de empleo de cultura o sea es una manera de entender la transversalidad poder llegar con las políticas de igualdad a todos los ámbitos a todos los sectores mi valoración la verdad que de este viaje ha sido un viaje muy interesante muy enriquecedor y muy divertido lo he pasado muy bien aprendiendo y eso creo que es muy motivador para que el conocimiento sea real por lo tanto tengo que dedicar unos minutos a agradeceros agradecer tanto al equipo visible como al equipo invisible que es fundamental porque es el que nos ha dado soporte como María Jesús y las compañeras pero también quiero agradecer tanto a Irene como a Francisco como a Adrián su función porque también ha sido tremendamente importante la función por ejemplo de Irene la coordinación en la gestión de esta experiencia dinamizada con su capacidad de ser concisa en transmitir la información y la capacidad que ha tenido Irene de motivarnos de generar ilusión por seguir aprendiendo es verdad a Francisco tengo que agradecerle la curación de contenido hemos generado tantísimos contenidos tantísimas experiencias que el poder seleccionar al hilo de lo que veníamos reflexionando en temas de igualdad de género creo me imagino que no ha sido un trabajo fácil porque creo que la curación de contenidos es fundamental para un buen aprendizaje dinamizado y colectivo que además tiene un marco temporal no podemos estar aquí internamente pero realmente tenemos muchísimas posibilidades de profundizar en toda la información que hemos tratado y a Adrián le quiero agradecer por su capacidad facilitadora como nos ha ayudado pues a aprovecharnos de los recursos de cómo las nuevas tecnologías se han metido en esta época pues para ser una herramienta más de aprendizaje magnifica también su exposición de la dimensión de la desigualdad de tratamiento estadístico de tantos indicadores a veces nos abruman muchísimo los datos y somos a veces un poco torpes a la hora de analizarlos porque son muchos datos a veces de querer seleccionar cuáles son aquellos indicadores más significativos a veces es muy complicado y Adrián lo ha hecho lo ha hecho genial lo ha hecho una redografía de la dimensión de la desigualdad y de la desigualdad de género que ha sido pues muy interesante comentaban antes las compañeras gracias a la INAT también por apostar por este tipo de metodologías y estos aprendizajes como ponentes bueno darle las gracias a todas las personas ponentes y como decía antes a todas las personas participantes por sus reflexiones que me gustaría destacar por ejemplo la exposición de Héctor Casado a mí me ha arrojado luz me ha arrojado luz porque bueno ver que la Administración General del Estado apuesta por diagnosticar y por establecer acciones y medidas tanto en todos los ámbitos de la Administración General me resulta muy interesante me he quedado con muchas referencias que él nos ha transmitido para poder ahondar en ellas y estoy totalmente de acuerdo con él en que la Administración Pública tiene la obligación de hacer cumplir la legislación vigente en materia de igualdad pero también creo que yo no soy quien de conseguir transmitir si somos espejo la Administración Pública o no o modelo pero sí que lo que tengo clarísimo es que tenemos la gran oportunidad de establecer medidas y acciones que son verdaderamente transformadoras para la sociedad la Administración Pública tiene la capacidad de transversalizar la política pública igualdad de género en todos los ámbitos tanto para a nivel interno como a nivel externo con la ciudadanía en sus relaciones también con otras Administraciones me gustaría también señalar con Rosa Cobo que siempre es un placer escucharla a compañera aquí de Acoría su explicación sobre la cuarta ola del feminismo estamos en un momento muy interesante es un momento en el que existe un movimiento global y como ya decía creo que es un momento en el que la sociedad se ha dado cuenta de que esto tiene que cambiar que la igualdad tiene que avanzar y que tenemos que conseguirlo solamente podemos conseguirlo como decían también otras campañas si lo hacemos de manera conjunta si hombres y mujeres nos unimos generamos energías y alianzas para poder avanzar en términos de igualdad por lo tanto yo tengo algunos deseos para finalizar bueno yo deseo seguir trabajando en políticas de igualdad de género seguir activando la dimensión de género en todo lo que hago en la dictación de la niña llevamos a cabo muchísimas acciones en materia de igualdad pero tenemos nada más que es trabajar con los territorios con los agentes claves de territorio intentamos trabajar de manera muy coordinada e intentamos trasladar todo lo que hacemos desde una campaña de sensibilización a un programa socioeducativo o nuestro plan de igualdad que hemos aprobado el año pasado en un plan coordinado en el que ha participado más de 2.000 personas de nuestra provincia los 93 consejos que forman parte de nuestra provincia y la verdad que esa es un poco nuestra meta seguir trabajando de manera muy coordinada y sobre todo para no duplicar recursos y poder utilizar bien los recursos tanto en temas de igualdad de género como en prevención de la violencia de género un tema verdaderamente importante también establecer estas sinergias de coordinación por último el deseo de apostar por una ciudadanía activa lo comentaban también antes creo que todos en nuestro micromundo tenemos una capacidad de cambio social es decir lo que yo hago en mi entorno laboral sin duda pero yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí estapolamos lo que es la igualdad de género a nuestro entorno laboral y al final eso es un posicionamiento una forma de pensar una forma de vivir con lo cual lo extrapolas también a tu micromundo a tu vida a tus relaciones a tus sentimientos a tu forma de ser a tu forma incluso de relacionarte incluso a nivel familiar o social y creo y creo que ahí está la verdadera capacidad de transformación al final muchos micromundos generan esa cuarta ola de feminismo que yo creo que tenemos que aprovechar ese impulso y esa fuerza y para terminar más deseo encontraros en el camino porque me ha resultado tremendamente interesante de verdad dar las gracias por haber podido participar en esta experiencia y a todos los compañeros y a las compañeras que espero encontrarlos en algún momento y gracias por el equipo Ahí va muchísimas gracias a ti lo has sintetizado mejor que lo ibas a sintetizar yo digo yo ya puedo dejar que va a hablar y yo puedo porque lo has hecho la síntesis muchísimas gracias porque la lista calidades que lo voy a decir pues ahora paso porque le estoy viendo aquí en pantalla no podíamos no invitar también al profesorado de Aprenda Igualdad y antes de darles paso para que os saluden y festinan Quiero subrayar que me siento de verdad muy afortunada de que dos hombres igualitarios dos hombres comprometidos con la igualdad de género y con la construcción de sociedades igualitarias y feministas hayan estado implicados en este proyecto desde el principio desde el minuto uno para todo y poniéndolo todo toda la carne en el asador porque además aquí somos muy de deconstruir los roles no solo los de género y al final han colaborado y participado en todo en los contenidos en los enfoques en la metodología en esas videollamadas eternas que teníamos planteándonos las dudas de cómo hacer una cosa u otra así que quiero presentaros a mis compañeros a Adrián y a Fran doy voz en primer lugar a Adrián González que ya le conocéis porque nos hizo ese estupendísimo paseo por las dimensiones de la desigualdad esa primera semana de curso que ya parece que fue hace un montonazo y en realidad han pasado cinco semanas y además ha sido la persona que bueno que ha facilitado el curso que ha estado detrás de esas dudas en el classroom de las calificaciones de los retos vamos es que es un compañero de viaje estupendo yo tengo la suerte de haber hecho otros viajes con él emprendido antes y cada vez mejor igual está harto de mí ya pero yo tenía que no para nada para nada no estoy harto bueno yo quería ser breve porque ya nos estamos marchando mucho de tiempo yo lo que quería decir era agradecer a Irene y Fran su trabajo y a la gente que no se ve tan bien porque hemos sido un verdadero equipo y eso creo que ha hecho que la experiencia haya salido como yo creo que ha salido que es muy bien también quería agradecer a todos los al alumnado que habéis participado en este en esta experiencia porque bueno yo llevo muchos años formándome en temas de igualdad y violencia de género pero de esto no se puede dejar de aprender y con todas vuestras aportaciones que han sido inmensas he aprendido un montón de cosas quería comentar también lo que fue como más satisfactorio para mí de esta experiencia de aprendizaje lo más satisfactorio para mí principalmente es ver que mucha gente se va de este curso con esas gafas violetas puestas que a lo mejor antes no las tenía tan puestas incluso también sé que mucha gente venía con esas gafas violetas puestas pero que la experiencia les ha ayudado a ir a la clínica y graduarlas y ver un poquito más claras algunas cosas eso para mí es una satisfacción tremenda me ha encantado ver mensajes privados que me ha mandado alguna persona diciendo no tenía ni idea de que la convocatoria de subvenciones que gestionaba podía tener impacto de género la próxima convocatoria la vamos a cambiar y vamos a hacer que tenga un impacto de género positivo eso es tremendo o ver otro mensaje que haya dicho llevo pensando años en un proyecto de igualdad en mi administración ya se lo he presentado a mi director me lo ha aprobado y vamos a empezar a hacer charlas ponencias una unidad de igualdad bueno se están generando unos impactos que para mí son muy muy gratificantes y luego por último también me ha me ha encantado ver que hay un 40% de hombres en esta experiencia formativa yo he participado en muchas acciones formativas y en la mayoría de las que he participado los hombres no llegábamos a un 10% con lo cual que en esta haya un 40% para mí es un éxito rotundo y relacionado con con esto yo quería comentar una cosa he visto que hemos creado un foro sobre acciones positivas y alguno aunque hay comentarios opiniones de todo tipo uno de los que son recurrentes es de yo no quiero cuotas yo quiero que a la gente se le valore por su mérito y su capacidad yo lo que quiero es que los hombres sepamos que históricamente aunque no haya estado en la norma ni haya estado en la legislación hemos tenido cuotas y a nosotros nos han cogido en muchos sitios única y exclusivamente por el hecho de ser hombres hemos ganado más salarios únicamente no por nuestro mérito ni nuestra capacidad solo por ser hombres y eso lo tenemos con lo cual a mí lo que me encantaría bueno yo solo he vivido yo cojo como Ana que decía yo me di cuenta de que no estaba siendo tratada igual a mí yo estoy de sociología y a mí me dijeron no puedes hacer sociología de tus experiencias personales pero voy a saltarme esa regla yo me di cuenta de que no estaba siendo tratado igual en muchos sitios también y entonces los hombres lo que tenemos que hacer principalmente además de llevar esas gafas violetas es llevar las gafas de los privilegios y darnos cuenta de qué privilegios estamos teniendo solo por el hecho de ser hombres por poneros algún ejemplo yo estuve negociando mi sueldo en un despacho y a mí me han dicho tú tienes una cosa muy buena que es que eres hombre yo he entrado en una empresa y nada más entrar llegó un equipo nuevo de ordenador y me lo pusieron a mí en vez de a mi compañera que llevaba dos años trabajando ahí eso pasa y sigue pasando y nos tenemos que dar cuenta de eso y cuando nos demos cuenta tendremos que renunciar a ello porque si apostamos realmente por la igualdad tenemos que hacer eso y os invito a todos los hombres que habéis participado a ello ¿Veis si es que equipazo? ¿Cómo me va a salir mal esto? 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 Ya te lo he dicho a todo amigo así que ya lo sabes y otro amigo paso a darle voz quienes habéis estado dando caña en redes sociales y habéis estado siguiendo el blog de aprendizaje conectado de igualdad sabéis que no podía haber sido lo mismo esta experiencia sin el formidable trabajo que ha hecho Frank un trabajo de curación y más allá y mucho más allá Frank Prendiz es la persona que ha estado detrás de esos posts estupendos del blog de Lina que os compartíamos un par de veces cada semana además ha hecho ese trabajo que ha dicho Eva Ardo me consta Ardo de curación de selección de compartir contenidos además fue el que nos trajo esa mesa en la que hicimos una mesa pionera de juntar a todos los referentes de las mujeres en la cultura y que fue también una maravilla así que nada Frank cuéntanos tú como curador cuéntanos tú qué tal esta experiencia Bueno muchas gracias Irene voy a ser muy rápido porque sé que le hemos prometido a Johanna tener tiempo para finalizar la experiencia ha sido realmente impresionante quiero agradecer sobre todo a todas las personas que habéis participado porque me ha encantado poder ver y aprender de todo vuestro trabajo me ha encantado la dinámica que ha habido en los foros es una pena que los foros sean internos se queden dentro de Classroom y no salgan al mundo exterior a todo lo que muchas personas estaréis compartiendo en Twitter os invito a formar parte de Twitter porque me consta que alguna coordinadora de este curso no confiaba mucho en Twitter al principio y ahora se ha vuelto bastante adicta es decir siguiendo a las personas adecuadas y a las etiquetas adecuadas os aseguro que Twitter es un mundo digno de pertenecer a él y Twitter es el lugar donde podremos seguir compartiendo Aprenda Igualdad a partir del día 8 y todas las personas que queráis seguir compartiendo todos esos productos que habéis elaborado toda esa información que vais encontrando simplemente compartirlo en Twitter y poner la etiqueta Aprenda Igualdad y todo el resto de las personas podremos seguir viendo aprendiendo compartiendo Aprenda Igualdad Entonces simplemente muchas gracias a todas a todos y ha sido un auténtico placer y espero que sigamos viéndonos en el camino Gracias Muchas gracias a ti Fran, seguiremos A ver, ¿quién me quita a mí el mono de Twitter este que tengo? Que tengo la batería del móvil fundida Y eso antes de dar paso a nuestra invitada especial sí quería hacer queríamos hacer un ejercicio creo que es importante de visibilidad feminista y es mencionar a esas mujeres que no conocéis que están dentro de la cámara pero que son el equipo de aprendizaje de la resolución de aprendizaje del INAP del Instituto Nacional de Administración Pública y que han hecho la magia de lo posible María Jesús Lima, Patricia Gracias Había que decirlo Y ahora sí os vamos a presentar a la persona que va a clausurar esta fiesta tenemos mucha suerte de contar con ella porque lo comentábamos cuando nos estuvimos compartiendo impresiones que qué bueno es tener a alguien que también de fuera nos dé una visión y nos haya ayudado también a aterrizar y a ver todo lo que estábamos produciendo y consiguiendo con este bagaje con la experiencia que ella tiene que Joana tiene así que muchas gracias dejadme presentaros a Joana Martínez Montalvez Joana Martínez Montalvez es y me encanta porque la pedí que me hablara un poco de ella y es que yo me te voy a copiar la bio es que me parece estupenda ella dice que tiene la suerte de haber hecho de su pasión su medio de vida ella es antropóloga social y cultural es posgrado en políticas de igualdad de género y lleva más de 30 años trabajando en la gestión pública como innovadora interna me encanta esa idea de innovadora interna porque ella cree que la mejora de la gestión pública es una manera de mejorar el mundo y no podemos estar más de acuerdo pues estamos aquí casi 2.300 servidores y servidores públicos trabajando en ello ha trabajado en la Escuela de Administración Pública de Cataluña y en los últimos 5 años además dice que ha recuperado ese activismo feminista de la juventud y está en el Instituto Catalán de los dones de las mujeres donde es responsable del plan director de formación en equidad de género y de todas las intervenciones tecnológicas que ha habido a hacer durante estas circunstancias tan complicadas para seguir generando espacios de formación de difusión y de aprendizaje así que no podemos tener a nadie mejor para hacernos esa intervención final Joana muchísimas gracias y bienvenida Pues gracias a vosotras aquí los agradecimientos a María Jesús a Irene a Adriana a Fran y a las personas que me habéis precedido a ver yo ya venía enamorada de la experiencia y de reconocerlo no soy nada parcial en cuanto empecé a seguiros un poco ya fue flechazo a primera vista pero es que ahora escuchando a Ana Katia o escuchando a Antonio escuchando a Juan Manel a Eva a Alicia bueno ya me he enamorado más y creo que esto solo está abierto el foro hasta el 8 de julio lo cual me parece casi mal porque no voy a tener tiempo de mirarlo todo o sea que a ver por favor si alargáis un poquito eso porque porque vamos no lo veo yo muy claro yo he venido a contaros que veía yo que estaba pasando mientras aprendíais de igualdad que pasaba que ha pasado en vuestra comunidad y que ha pasado fuera ¿no? como esa pandemia que a vosotros os ha confinado a un confinamiento activo y pedagógico también se ha gestionado y se ha visibilizado y que nos ha enseñado quería aportar el granito de arena sobre que nos ha enseñado el confinamiento sobre trabajo tecnología presencia y distancia quería pensar en eso pero sobre todo sobre todo lo que ya habéis dicho no vengo a descubriros la sopa de ajo lo tengo clarísimo porque creo que mientras habéis estado aprendiendo aprendiendo igualdad habéis hecho lo más importante que es ser conscientes de que la administración pública no puede reproducir desigualdad ese es el mandato número uno no puede reproducir desigualdad y me quedo contentísima ya lo sabía pero además con todas vuestras intervenciones que han ido en esa línea bueno para empezar asertivamente siguiendo con todo lo que hemos conseguido lo que habéis conseguido vosotros y vosotras ya se ha dicho pero es que a mí la cuantificación también me había llegado al alma 2.300 personas reflexionando algunas por primera vez sobre género y responsabilidades en género igualdad de la administración pública ya se ha dicho que casi el 60% de mujeres y el 40% de hombres participando aquí fue lo primero que me hizo quitarme el sombrero como ha dicho Adrián no llegamos al 10% al 2 al 3 al 4 al 5% de hombres participando en las acciones de igualdad es normal porque las que están en primera línea son mujeres y lo que estamos haciendo es profesionalización pero ni en las acciones de divulgación tenemos este 40% por lo tanto habéis sido una muestra viva del personal público en cuanto a esa composición de género habéis sido una muestra viva de diversidad de posicionamiento ideológico evidentemente habéis sido muestra del entusiasmo por descubrir herramientas y por cambiar de intervenir en la realidad ya se ha comentado pero de verdad que hace falta volverlo a decir más de 1300 blogs esto se dice muy rápido pero son más de 1300 blogs más de 1000 planes de ideas de mejora también muy rápido más de 100 perfiles activos en twitter y me han dicho que casi 500 tweets semanales también se dice rápido y más de 10.000 comentarios y mensajes en classroom bueno tenéis que saber que esto es una movilización cooperativa impresionante que vista desde fuera da muchísima envidia pero muchísima muchísima envidia y que se ha visto como habéis yo decía pues mira habéis abierto puertas habéis revisado vías de fuga de por donde no vamos bien habéis tendido puentes o simplemente os habéis dado cuenta de como la igualdad os interpela como hombres mujeres o géneros diversos y como desenvolviendo vuestro rol de servidores y servidoras públicos habéis yo creo que habéis sido muy conscientes de la responsabilidad que tiene la administración pública para encarnar el respeto de los derechos y el progreso social eso es evidente entonces no hace falta que lo repita sois muy conscientes no podemos reproducir desigualdad y sí que aprovecho para explicaros ahí con todos vuestros vuestros planes de acción y vuestras mil ideas de propuestas de mejora que en el Instituto Catalán de las Donas donde yo presto servicios tenemos un plan director de formación en equidad de género y que una de nuestras líneas principales de trabajo es generar proyectos aplicados y que estamos generando más de 500 proyectos aplicados de mejora lo cual tampoco es poco he de deciros también que tenemos una obsesión una obsesión y es la formación del personal directivo y de mando esto es una obsesión que tenemos dentro del plan establecidos indicadores y que tenemos una batería de formación en todos los departamentos de la Generalitat de Cataluña para conseguir formar al 25% en 4 años ahora me vais a decir que eso es poco vale lo entiendo el 25% en 4 años pero he de confesaros que es una tarea ingente y que después del 25% ha de venir el otro 25% y el otro 25% y conforme se vayan renovando con lo dado ya somos conscientes de que no se va a acabar nunca pero saben que ahí están y ahora mismo vamos a enviarles un estadillo de cuántas personas y cuántos directivos han formado en su departamento quién está en verde quién está en amarillo y quién está en rojo que sepáis que eso lo vamos a hacer público en la alta dirección y que ahí seguimos ahí seguimos somos el comecoco persiguiendo el objetivo en definitiva yo resumiría cuatro ideas no es que haya acabado ya sé que estamos fuera de tiempo pero resumiría cuatro ideas de lo que hemos aprendido en esta etapa de confinamiento pedagógico activo en esta vuestra comunidad de aprendizaje y es que hemos dado yo diría que hemos dado un salto en el uso de los medios tecnológicos que hace unos meses los sentíamos completamente ajenos y lejanos y de pronto nos hemos dado cuenta que están ahí por ejemplo en mi unidad no sabíamos que era el OneDrive de Microsoft ya teníamos ni tiempo ni ganas de saberlo y de pronto de un día para otro antes del lunes del estado de alarma el jueves estábamos subiendo archivos y subiendo archivos y subiendo archivos y no hemos notado que estábamos en casa la verdad es decir haciendo trabajo administrativo pues lo teníamos todo o hemos sido capaces de aprender a hacer videoconferencias y de organizar eventos para 500 personas cada día eventos de formación bueno pues eso ha sido un aprendizaje completamente nuevo yo creo que hemos comprendido otra cosa al menos yo la he comprendido la he sentido directamente y es que que la distancia física que los kilómetros se convierten en una barrera para la cooperación y la igualdad no ya entre mujeres y hombres mujeres y hombres y otros géneros es decir se convierte en una barrera para la cooperación y creo que ahora hemos aprendido yo al menos lo he aprendido que ahora mismo estábamos a la misma distancia de una persona que está a 10 kilómetros que de una que está a 1000 yo creo que eso ha sido un buen aprendizaje también para otras barreras para otras discriminaciones para otros privilegios que ya sabemos que hay muchos que en esta vida hay muchos creo que hemos ganado en tiempo y en ubicuidad aunque tenemos evidentemente soy consciente que tenemos pendiente regular mejor los tiempos de trabajo y los tiempos de cuidados en nuestras vidas eso aquí no me lo vais a poder negar que ha habido un gran avance y un gran lío a la vez y yo creo que hemos aprendido que los aplausos os acordáis de la hora de los aplausos pues que los aplausos nos hacían sentir como una tribu completamente unida que creo que es una cosa difícil de conseguir en esta sociedad abierta postmoderna urbana en la que vivimos y eso casi casi que lo podemos añorar un poco ahora bien esto era todo lo que hemos conseguido lo que hemos aprendido que es lo que no hemos conseguido en este tiempo de gestión de la pandemia y que es lo que no hemos visibilizado como administración pública como sociedad como que es lo que no hemos hecho bien bueno pues no se ha visto en los medios y las conferencias de prensa y en las cúpulas que han tomado las direcciones las decisiones políticas y sanitarias no se ha visto el impacto de género de la COVID-19 ni se ha visto ni se ha hablado sin embargo las mujeres hemos tenido un papel clave en la gestión sanitaria aunque vosotros ya sabéis que la segregación horizontal que los techos de cristal vosotros ya sabéis ya sabéis todo eso pero con la salvedad de unas cuantas ministras y conselleras esto no ha influido para que la visibilización de la respuesta a la pandemia fuera protagonizada por una infinidad de personajes masculinos que llamaban a la guerra contra el virus a la guerra contra el virus bueno estáis cansadas ¿no? habéis visto también muchas ruedas de prensa igual que yo cuando si una cosa ha quedado clara es que lo que era importante era la colaboración la colaboración la suma de esfuerzos científicos económicos sociales de hombres de mujeres y sin embargo no es eso lo que se ha puesto por delante no es eso lo que se ha visibilizado y esas mujeres que estaban en primera línea sencillamente han desaparecido durante la época de la COVID que sepáis que según la ONU a escala mundial las mujeres representan el 70% de las personas que trabajan en la atención al público y en los sistemas sanitarios y sociales el 70% y que según datos también de Naciones Unidas pero elaborados a partir de la información del Ministerio de Sanidad del colectivo de personas que trabajan en España y que se han infectado más de 28.000 que sepáis que el 75,5% son mujeres el 70% de las que están en primera línea mujeres el 75% de las infectadas mujeres y eso no se ha visibilizado solamente se ha visto hombres llamando a la guerra entonces todos esos datos de preeminencia de mujeres en primera línea no extrañan cuando se sabe que el 66% del personal sanitario en España son mujeres y que el 84% sube al 84% en el caso de enfermería y ahora tengo que decir tengo que decir que esto no justifica hablar de los médicos y las enfermeras estaréis de acuerdo conmigo en que estadísticamente hablando como mínimo habría que decir las médicas o médicos las médicas o las médicos y las enfermeras al menos estadísticamente tendríamos que recurrir al genérico femenino por lo tanto primer punto negativo primer punto de mejora la información que hemos visto y que hemos digerido no ha tenido ninguna perspectiva de género durante unas semanas de confinamiento no se sabía cómo impactaba la COVID en el género ahí estábamos en la representación en la representación pues hemos pasado absolutamente desapercibidas cuando hemos sido la primera línea de fuego ¿quién es el segundo impacto o uno de los segundos impactos que hemos estado viviendo? el teletrabajo todo el mundo teletrabajando muchísima gente trabaja teletrabajando ¿pero quién teletrabaja? pues trabajan los sectores trabajan más los sectores feminizados teletrabaja perdonad la atención a clientes teletrabajan los trabajos administrativos ha teletrabajado dentro de lo que ha podido la educación pero no se teletrabaja en las cadenas de la industria de la maquinaria no se teletrabaja en la construcción no se teletrabaja en la conducción de vehículos es decir el teletrabajo está asociado también a sectores feminizados y una experiencia interesante de esta época del teletrabajo mientras yo creo que ha hecho visible de pronto se veía la gente en las videoconferencias que bueno nos hemos tenido que acostumbrar a que una persona condujera una conferencia y se oyera llorar a su hijo en este caso era un chico que conducía una conferencia y un webinar y se oía llorar de fondo a una de sus criaturas y yo creo que todo el mundo de pronto se ha dado cuenta que se han unido el teletrabajo y el trabajo de cuidados que se han unido dentro de un mismo espacio que cuando eso son a veces realidades separadas al menos durante unas horas cuando se pueden aparcar a la infancia a las criaturas o se pueden aparcar a las personas dependientes y de pronto todo eso se ha sumado se ha agigantado sabemos y somos conscientes que en muchos casos ha generado angustia dificultades y estrés otros casos se ha vivido pues con más o menos alegría pero sabemos que eso ha recaído sobre las mujeres están realizando en estos momentos muchos estudios de la distribución de los cuidados durante la época de confinamiento tendremos resultados se está haciendo mucho pero como muestra un botón de lo que ya ocurría antes que es lo que ha seguido ocurriendo y es que si queremos poner un ejemplo pues quien asume los cuidados en general son las mujeres y para ello el ejemplo este de que el 90% de los permisos remunerados en la administración pública los toman las mujeres a pesar de que puedan ir en detrimento naturalmente de su promoción y siguiendo con el efecto con la perspectiva de género sobre lo que ha pasado durante la pandemia ¿dónde está el sector más vulnerable económicamente? el que está recibiendo mayor impacto de la pandemia es decir ¿cómo está afectando esa pandemia en el terreno laboral con perspectiva de género? bueno es un dicho que la pobreza tiene rostro femenino supongo que lo habéis oído alguna vez pero es que además recientemente el banco de España lo ha dicho ha dicho que tiene rostro femenino la temporalidad y la precariedad también en jóvenes curioso porque en jóvenes no nos ha puesto no nos ha dividido por sexo también hay mujeres jóvenes pero el mismo banco de España ha dicho que la precariedad la temporalidad está asociada con el trabajo femenino y entonces nos encontramos con la curiosidad es como cuando cuando desgraciadamente las situaciones de guerra ¿no? las mujeres ocupando las mujeres ocupando todos los puestos de producción y llega el momento de la verdad llega el momento de la recuperación y hay que volverse a casa hay algunas voces que ya dicen que la COVID-19 puede afectar en cuanto a derechos laborales de integración y a derechos en general a las mujeres en un retroceso de 50 años esperemos que estas voces estén equivocadas o esperemos que se pueda poner alguna que se pueda paliar y que se puedan hacer medidas para favorecer el empleo el empleo en femenino porque esto es trágico ¿no? 50 años y que nos queda por revisar yo diría que nos queda por revisar otra cosa que nos preocupó mucho y que ha preocupado mucho desde todos los sectores de servicios y de atención y de abordaje de las violencias machistas y es que durante el confinamiento muchas mujeres sus hijos e hijas han estado conviviendo con su agresor se temía un incremento de la violencia física se temía un incremento de la violencia física por el aislamiento pero bueno la pandemia lo que ha evidenciado es que el agresor ha disfrutado de un aumento del control sobre la víctima sobre la mujer que victimiza y por lo tanto le ha librado de la agresión corporal física directa y ha transformado lo que es la agresión física en agresión psicológica en puro miedo puro miedo cuando la desescalada ha generado un aumento de contactos sociales por parte de las mujeres los agresores han vuelto a recurrir a la agresión directa para mantener el control de hecho a nivel de peticiones de ayuda los datos recogidos a nivel estatal nos dicen que el 061 ha aumentado el 60% de sus llamadas respecto a abril del año anterior y sin embargo los asesinatos se han reducido a la mitad durante la época del confinamiento tal como ha dicho Miguel Lorente forense y profesor de medicina legal de la Universidad de Granada porque ha pasado algo muy importante se ha incrementado la violencia no los homicidios el objetivo siempre es el control el dominio el sometimiento y el confinamiento pues ha dado al maltratador el entorno deseado le ha facilitado las cosas eso es lo que lo que ha pasado yo ahora te tengo que decir acabo ya ya acababa solo solo acabar deciros que que habéis puesto mucha carne en el asador como ya se ha dicho y que todo este esfuerzo es encomiable que vuestra experiencia colaborativa ha sido impresionante que el primer aprendizaje en muchos momentos puede ser el de que no sé suficiente o el de que no sé nada que por ahí se empieza o sea que ánimo que muy bien y ese compromiso que he visto latente en todo el mundo y que me parece estupendo y es que la administración pública no puede reproducir desigualdad o sea que a ponerse las pilas muchas gracias un abrazo Joana mil gracias a ti por aterrizarnos en la realidad veo aplausos en pantalla veo aplausos en pantalla muchísimas gracias y ya con esto sí que sí damos por clausurada esta primera experiencia de aprendizaje dinamizado fundamentos entre la igualdad y hombres y mujeres no obstante seguimos en las redes sociales el Classroom sigue abierto y nosotros dándole caña hasta el día 8 de julio y además bueno tenéis los foros para seguir participando compartiendo generando redes así que nos seguiremos encontrando en ese camino estoy segura ha sido un lujazo contar con todos vosotros y con todos y con todas vosotras compartiremos seguid atentos al blog de aprendizaje conectado de INAP porque compartiremos lo que habéis hecho para el reto 5 de Ciudadanía Activa por la Igualdad que son unos trabajos maravillosos canciones coplas, vitios poesía estupendo y nada más solo quería hicieron una frase de Maya Angelou que es una autora que me gusta mucho una poeta escritora y defesora de los derechos civiles en Estados Unidos que dice que lo importante es atreverse y nos hemos atrevido os habéis atrevido vosotros y vosotras se ha atrevido el Instituto Nacional de Administración Pública se ha atrevido las personas que habéis venido hoy a contar vuestra experiencia se ha atrevido Joana dándonos esta breve pero intensísima masterclass así que sigámonos atreviéndonos y sigamos haciéndolo en red con aprendizaje conectado y abierto porque como veis los resultados pues son maravillosos por mi parte nada más que tengáis el mejor verano que se pueda tener un feliz verano y un abrazo a todos y a todos que se ha atrevido y a todos Gracias. Gracias. Gracias.